Joder Nakamas, estoy de examen y si tengo la cabeza como un bombo más grande que el de la batería de cualquier grupo de heavy metal chaval, madre mía Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 932 Un capítulo que mira, sinceramente, para mi ha sido una turra, aburrido a más no poder Un diálogo que me ha parecido la mayoría más irrelevante, que sí que han pasado cosillas que afectan a la historia, pues como vamos a comentar Pero sinceramente, haciendo visión global, me ha parecido aburrido Y si Nakamas, porque si hay youtuber de One Piece, no tengo que decir que One Piece es maravilloso todo el día Si un capítulo me parece aburrido, pues lo digo, y lo ha sido en este caso para mí Yo ahora mismo debería estar estudiando, no haciendo la review, es que de verdad, lo que me obligáis a hacer Nakamas, lo que me obligáis a hacer Pues el capítulo da comienzo en la ciudad floral, en la ciudad de la flor, donde vemos al Shogun dialogando con Komurasaki Y así, que vemos que Komurasaki, por cierto, va como a tocar una canción Y descubrimos que se pone una máscara, casualmente, la misma máscara que la que tenía esa mujer que tocaba ese instrumento extraño Allá por el inicio de cuando, cuando Zoro rajó con el cuchillito este pequeño al pringadillo este que le obligaba a hacerse el seppuku Con lo que con mi super mega capacidad deductora increíble que absolutamente nadie tiene Deduzco que Komurasaki era esa misma mujer Esta parte pasa rápido, esta parte del capítulo en la que básicamente parece que solo se han enfocado en eso En dejarnos claro que esa mujer de la máscara era Komurasaki Y volvemos a donde en el capítulo anterior nos dejaron con un poco de intriga Y era donde Nico Robin, que estaba así como en un sótano, inspeccionando un poquillo a ver si encontraba alguna información sobre los poneglyphs y estos temillas Y el escuadrón de 11 ninjas de Orochimaru iba a decir De Orochi, pues, le pillaba de lleno y le pedían una explicación y que solo tenía una oportunidad Y en este caso, pues, volvemos y repetimos ese momento en el que le dicen que tiene una oportunidad Y que si dice la verdad, simplemente morirá sin sufrimiento Y que si miente, será torturada hasta que diga la verdad y la maten Vamos, que muchas opciones bonitas tampoco es que tengan Por cierto, destacar que me gustan bastante los diseños de estos personajes Concretamente de todos, o sea, desde el hombre que está subido a un Pokémon Hasta el Enel con las estocolganderas, hasta todos, todos Me gustan bastante la verdad Y aquí Robin, pues, obviamente tiene que dar explicaciones Nos ha jodido, la han pillado de lleno en un sótano en el que no debería estar buscando información Que no debería estar buscando Pues, que menos que dar explicaciones Y ella, pues, dice ser el chico de medianoche, ¿no? Uno que anda divagando ahí, divulgando, divagando Bueno, da igual, andando por ahí, por las tierras de Wano ¿No? Y no cuela, no cuela, no cuela Y van a atacarle directamente diciendo como Sí, una buena excusa, un buen argumento, pero no Y van todos ahí, bueno, todos Le tiran shurikens, le engancha así el cuello y tal Y cuando parece que le están dando de hostia Resulta que es un clon de Robin Cosa que, a ver, yo, según recibe la hostia de los shuriken Yo ya estaba pensando, a ver, esta no es Robin Esta será un clon de estos que vimos en Dressrosa que podía hacer Y efectivamente, así era Después vemos a la Nico Robin original A la que está escapando, pues, mediante un Dende Musi un tanto extraño Porque no tiene forma de caracol Pero bueno, supongo que serán los Dende Musi de ahí De Wano o alguna cosilla así Vemos que informa a Nami y a Brook de que ha sido pillada Y que está escapando, con lo que su parte del plan no ha sido cumplido Y, por otro lado, vemos que está escapando Y se encuentra accidentalmente con la fiesta de Orochi Es decir, pues, el momento al que estábamos al principio Pues pasa por ahí y se encuentra y le hace quedarse Cosa que a Nico Robin tampoco vemos que le causa muchos dolores de cabeza Porque ya se pone ahí, se dispone a sacar información Obviamente los ninjas de antes, que no lo he mencionado Pero se da casi por hecho que van, pues, a buscarle por toda la zona, ¿no? Del país floral, del palacio, un poco Se ponen a buscarle Y resulta que hay uno justo cerca de donde está ella realmente Entonces se tapa con una máscara y le dice Orochi ¿Qué pasa, tía? Y le dice que nada, que le hable de Onigashima Esa isla de Kaido y todo Y bueno, entonces aquí ya empieza a tocarse un poco tema sensible Con la familia Oden, los Kozuki y todo esto Y empieza la parte un poco más interesante del capítulo, digamos Porque se pueden hablar aquí Hay dos que son especialmente importantes en esta conversación Y uno es el propio Orochi, el Shogun y Kiyosiro El hombre este, espadachín Que de verdad que ya desde que apareció en el primer momento os dije Este tío va a ser importante en la saga Este tío en el arco, perdón En el arco de Wano este tío va a ser muy importante Y no sé por qué la va a tirar Probablemente sí que sea enemigo Pero un enemigo de estos Rollo Katakuri, Doflamingo, Crocodile Sabéis, un enemigo de estos que No tanta profundidad, pero Que sí que acaban gustando Porque son tíos muy inteligentes No únicamente fuertes Pues bueno, la conversación está entre todos Pero entre estos dos especialmente Y de por medio de tanta palabrería Descubrimos que Kinemon resulta que Efectivamente es uno de los nueve vainas rojas Más concretamente, el líder Esto me hace pensar que no es líder únicamente Ni por fuerza, ni por inteligencia Yo personalmente me extrañaría Que el Kinemon Que hemos visto hasta ahora Que seguramente sí que haya estado limitado de poder Y en Wano será muchísimo más fuerte Yo lo creo con bastante certeza Pero aún así Me extrañaría que fuese más fuerte Que a los que se encarga de liderar Como pueden ser Shutenmaru Por ejemplo Que hemos visto que era un tío capaz de derrotar A Jack en un momento Kinemon no le veo capaz de derrotar a Jack Pero sí que por lo visto Pues debe ser un tío muy bueno Creando planes Hemos visto todo el plan que está montado en Wano Está creado por el propio Kinemon Y es algo que Orochi dice Seguro que Kinemon Se ha resurgido de las cenizas Ha revivido Y pretende revivir a todos los Kozuki Para montar la rebelión Y no sé qué O sea, como que está poniendo especial enfoque En Kinemon concretamente Lo que sí que creo Es que efectivamente Kinemon Sí que va a tener mucha más fuerza De la que hemos visto hasta ahora Que bueno, desde Pun Hazard Vimos que no era un tío débil tampoco Pero yo creo que pasa Como pasa en muchos arcos Que hasta que no se puede mostrar El poder auténtico Está súper limitado Y pasa por ejemplo Pues con Crocodile mismamente Cuando estábamos en Arabasta O sea, Crocodile es un tío Que tiene su fruta Muy probablemente despertada Y por eso Lo de poder afectar A todo el entorno de Arabasta Era un tío que sabía Dar más ancestrales Estuvo en el nuevo mundo O sea, un tío así ¿Cómo puede perder Contra un niñato de mierda Que ha salido hace dos meses al mar Y no tiene ni hackis? Pues porque el nivel de poder Ahí estaba muy limitado Y con Shirohika Más de lo mismo En la guerra de Marín Y todo esto Pues bueno Yo creo que con Kinemon A menor escala Pero ha pasado un poco eso también Y algo que me parece Súper interesante Es que nos confirman Que los nueve vainas rojas No son como un grupo Que se vayan a juntar Más adelante Y nada por el estilo Sino que eran los nueve Subordinados más poderosos O directamente Los únicos nueve subordinados De Kosuke y Oden ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden unirse Zoro o Brook O Trafalgar Law Espadachines Que ya creamos Que pueden unirse Y ser llamados Los nueve vainas rojas Ni nada por el estilo Porque son el escuadrón Por llamarlo de alguna forma De Oden Que probablemente Este compuesto Por los tres Que ya conocemos Raizo Aunque Raizo No usa espada En principio Pero igual si resulta Kanjuro Kinemon Kiku Y luego estarían también Pues los otros tres Que tenemos que buscar Que uno de ellos es Shutenmaru Ashura Douji Los otros dos Y faltarían dos más Si las matemáticas No me fallan Por descubrir Que bueno Que ya se descubrirán No hay prisa Igual uno Es el prisionero De Azkaban De la prisión de Kaido A saber A mí lo que me resulta Gracioso de este momento Es que el propio Orochi Está diciendo Lo que de verdad Está pasando Es decir Que si Kinemon Que está vivo Y pretende reunir A los demás Bueno Él dice revivirlos Pero bueno Lo interpretaremos nosotros Como reunir Porque revivir Aunque ellos crean que sí Nosotros sabemos que no No es revivir Sino reunir Simplemente Pero bueno Que pretende revivirlos Y juntarlos Para montar una rebelión Y derrotar A la cabeza de Wano Es decir A él mismo A Orochi Y asesinar a Kaido Y no sé qué Y tal Y todos claro Todos ahí están oyendo eso De unos que teóricamente Están muertos Y es como A ver Pero este personaje ¿Qué cojones está diciendo? Y lo gracioso Repito Es que Ha dado en el clavo Con todo O sea Es que todo lo que dice Es verdad Y es aquí Cuando empieza un poco La tensión del capítulo Porque claro El Shogun diciendo Tanta sarta de locuras En principio Que todos están así Como aguantándose la risa Pero de repente Aparece La niña de la tienda De Soba Esta que descubrimos Hace 4 o 5 capítulos Que estaba todo el rato Partiéndose el culo Y contagiaba a todos La risa Pues estaba ahí Y esa Se empieza a reír Sin mala intención Sin herir a nadie Pero se empieza a partir el culo Cosa que al Shogun Obviamente No le sienta nada bien Entre diálogos Y diálogos Bueno De repente resulta Que vemos Que Komurasaki Pues muestra su lado Más humano Ese que Desde fuera Pues no parecía Que tuviese Y que fuese Una tía súper fría Y todo Pero muestra Su lado más humano Y intenta Frenar a Orochi Para que no se cargue A la niña Con ese mismo argumento Que únicamente Es una niña Pero vemos Que Orochi No tiene No tiene muchas intenciones De parar De hecho Saca ya la propia katana Pues para coger Y cepillarse a la niña Pero coge Komurasaki Y con un par bien puestos Le mete un sopapo Así Plas Sí, así Como que no viene la cosa En plan Te relajas ¿Vale? Y claro Todos flipando Y claro Todos en ese momento De impacto En el que Le ha metido el sopapo Pues todo el mundo flipando Y ahí aprovecha Nico Robin Para coger A la chavala Y escaparse junto a ella Pero que pasa Que el escuadrón de ninjas Que estaba anteriormente Persiguiendo Le resulta que En ese momento Le localizan Y mientras pasa esto De Nico Robin y tal Pues por otro lado Está pues el Shogun Precisamente Que se convierte Delante de Komurasaki En la hidra Que no es una hidra Que imponga Que dé miedo Sino es un poco más De ambiente Faceta cómica Pero no por ello No poderosa Ya sabéis La turra de siempre Que digo Que en One Piece La forma física No está relacionada Ni mucho menos Con la fuerza Por cierto Destacar también Que en momentos Previos a todo esto El propio Shogun Está diciendo Que él fue capaz De asesinar a Oden Aquí ya se nos abren Dos posibilidades La de que lo diga de verdad Y esté súper orgulloso O que se esté jugando Una mentira terrible Y que hubiese sido otro Quien realmente Lo hubiese asesinado La cosa Bueno Termina aquí el capítulo Y Como a mí por lo menos La sensación Que me ha dejado Oda Con este capítulo Es que ha sabido a poco A que justo Necesitábamos saber más Necesitábamos Esa parte final Ver cómo se desenlaza Cosa pues que seguramente Veamos en el siguiente capítulo Lo que sí que descartaría Sería que se empezase A dar ahora Una pequeña pelea O una batalla Dentro de este castillo O sea Dentro de donde están ahora mismo Porque ahora mismo No hay nadie A favor de Robin Y Komurasaki Están todos Pues el Shogun Y todos sus aliados Subordinados y todo Contra estas dos Mujerzuelas Y la Niñata Y me extrañaría mucho Que ahora aparezcan de repente Los Mugiwaras O otros Samuráis a favor Sería un poco De repente Muy forzado así ¿No? Metido con embudo Y no encajaría mucho Con lo que para mí Será simple y llanamente Un escape Un poco forzado De estos escapes forzaos Así de que Se juntan los 25.000 millones De astros Para que Haya mucha suerte Y consigan escapar Sin salir malheridos Pues yo creo Que va a pasar un poco eso Y va a tirar un poco ahí De conveniencia De guión Pero bueno Lo que ha quedado claro Después de esto Es que Robin No va a poder continuar Con la misión De hacerse pasar por una geisha Estar infiltrada Y extraer información Todo eso ya Para Robin Prohibidísimo Y lo último Que quiero comentar Es la revelación De que Komurasaki Nos ha demostrado Nos ha dicho Confirmadísimo Que es una hija De un samurai Cosa bastante interesante Aún así Después de lo visto hoy Del sopapo Que le ha metido al Shogun Automáticamente En cuanto lo he visto He pensado Vale yo ya Por lo menos Yo descarto Que sea la hermana De Momonosuke Porque no sé Si recordáis Lo que comenté Sobre que sí Que podía ser La hermana de Momonosuke Y que estaría Pues haciéndose Pasar un poco Por cortesana Así como una tía Estricta Seria Que pasa de los hombres Una tía muy fría Pues para conseguir Llegar hasta ahí Con un rol Totalmente diferente A lo que ella es Para luego Pues una vez Este dentro ahí Con el Shogun Coger y asesinarle A las espaldas Que pasa Que con este bofetón Que le ha metido Ya automáticamente Descarta Todas las posibilidades De ese rol De esa faceta Sabéis Porque automáticamente Según le ha metido Ese sopapo Al Shogun Ha mostrado un poco Parte humana Ha dejado ese rol Y entonces Ya estaríamos viendo Que el plan entero Estaría de asesinarle Lo estaría mandando A la absoluta mierda Si tuviese que seguir Con el plan Simplemente ella estaría Callada mirando Lo que pasaría Pero no ha sido así Entonces para mí Yo descartaría Que es la hermana De Momonosuke Que está haciéndose Pasar por tal Para luego asesinarle Y que realmente Sí que es hija De un samurái Que conoceremos Un samurái Pues importante No voy a decir Ahora Kinemon Asura Doji Pues no Porque no tenemos Argumentos Por lo menos Vistos así Muy visiblemente Que den a entender Que es sobre Que es hija De un samurái De uno o de otro No sabemos de quién Lo mismo es de un samurái Sin más Y ya está Y se queda ahí En el olvido Pero para mí Conociendo a Oda Yo creo que sí Que va a ser hija De algún samurái Bastante importante Que conozcamos Que ya conozcamos De hecho Pero todavía repito No hay forma De deducir quién es Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría esta review Tengo la sensación De verdad Os digo Que ha sido una review Muy sosa Pero es que Entre que estoy de exámenes Repito Que ahora mismo No estoy muy animado Con el tema de los exámenes Y todo Y he estado hasta ahora Hasta antes de grabar Estaba con una mala hostia Terrible Para qué engañaros Luego el capítulo Que no me ha gustado Lo más mínimo Y tal Pues son un conjunto De cosas que hacen Que no me haya salido Del todo bien La review Y yo lo siento O sea Lo siento no de perdón Sino que yo siento De verdad Que no ha salido Una review Del gusto Por lo menos De mi gusto Pero bueno Nakamas Es un caso puntual Y seguro que ya A partir de mañana Estoy vivito Y coleando otra vez Así que No os rayéis por eso Nakamas Que el quinto No va a cambiar Y ya sabéis Toda la movida loca Que os suelo comentar Normalmente Nakamas Si os ha gustado el vídeo Pues regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!